Música Luego de la muerte de un niño en la escuela de Tamaulipas, víctima del bullying, el secretario sindical del colegio de bachilleres de Chiapas, aseveró que este cáncer social se debe enfrentar atacando a través de la educación y la atención a los niños vulnerables. Reconoció que a nivel covach ha habido casos graves en el plantel de la región Soconusco. Sin embargo, se está tomando las medidas preventivas en este tema y se ha logrado alcances sustanciales a través de conferencias y prácticas de orientación educativa. Hoy los jóvenes utilizan el método como el de la asfixia temporal, que es sumamente peligroso para los más pequeños y los débiles, que son a los que principalmente agreden. Por ello, remarcó que los maestros deben estar al pendiente de la conducta de los jóvenes y niños. Señaló que las sanciones dentro de la legislación escolar a los jóvenes y niños agresores son contundentes, que van hasta la expulsión definitiva. Sin embargo, dijo que lo importante es prevenir estas circunstancias. Bien, nosotros hemos tenido casos infortunados también en el plantel 35 y en algunos otros planteles de la región. Sin embargo, hemos, junto con la dirección general, tomando medidas preventivas a través de las orientadoras educativas, se ha hecho mucho hincapié en este tema. Un tema que siempre ha existido, pero que últimamente ha tomado alcances muy grandes, porque se le ha dado una mayor difusión y se ha enfrentado de mejor manera. Todos recordaremos que tal vez cuando estudiamos la primaria también, o éramos parte del bullying en un sentido como víctimas o como acosadores. Creo que este tema es recurrente, pero hoy día ha tomado un cariz bastante alarmante, porque pues existen diferentes tipos de bullying, ¿no? Se, últimamente, entre los jóvenes se estila mucho la asfixia temporal, porque es una de las modas que se están implementando, pero han traído resultados funestos. Y desafortunadamente, a veces en casa no hay una educación permanente y atención de los jóvenes, los cuales pues desean sacar su agresividad y lo hacen con los compañeros de salón. Por otro lado, el líder sindical añadió que en esta semana se realizó la firma del Contrato Colectivo del Trabajo 2014-2016, en el que se destacan importantes logros económicos para los más de 6.500 maestros de los 103 planteles de este sistema educativo. Pinto Juárez agradeció la disposición del gobierno del estado, así como la apertura de las autoridades del COBAJ para lograr la firma de este contrato colectivo a través del diálogo y la negociación. ¡Gracias!